Música Mi amor es el lujo de la ciudad que de amor te quiere fundar y se llama corazón a ella llorando a la flor tus ayunas creando el mundo con un cariñito oscuro me dio un cuadro infinito Música Tus sentimientos valerrantes las hojas valientes las florecidas entre costales nada brillante y esa perrata la perra y hoy hasta el frio para el suburbio tú lo has hecho no pues de la paz tus sentimientos valerrantes y turbios siendo hablecido con poder amor todos los jubilantes sobresalto desnosa y perseguida por el chifre por el chifre de un podón la atrapa un barco con un gancho de sentimiento cada jugo se ha hecho un bello en tu rango el corazón su sentimiento valerrantes es un cariñito de colación entre costales laburillantes y esa perrata que hambre voy a cambiar para el suburbio de las noches y grabar tus sentimientos valerrantes y turbios siendo hablecido un poco reglado